hola qué tal amigos y amigas que creen estamos aquí en san luis potosí en uno de los panteones más grandes de todo el estado verdad de aquí de san luis potosí y es que este panteón guarda muchas historias y una de las historias más importantes o una de las que más se pueden escuchar pues es la de la dama enlutada y aquí nuestro amigo juan este se los presentó él nos va a contar la parte de la historia y vamos a hacer por ahí un pequeño análisis a ver de cómo pudo haber sucedido esto ajá sí sí mira la historia bueno empieza así donde donde hay una persona que es una mujer que pide un servicio de taxi en las en la noche al fuera de aquí del panteón este pide servicio de taxi se para un taxista y empieza a decirle el taxista que dónde la lleva entonces la la señora está le dice que la lleve a visitar las iglesias de los siete barrios que tenemos aquí en san luis potosí hay siete barrios cada barrio su iglesia si son son siete barrios aquí en san luis potosí que son digamos los más los más famosos cada uno tiene su su iglesia que es el barrio de san sebastián el sancito el barrio de san miguelito el montecillo el barrio de tequis el barrio de tlaxcala ahorita estamos en el del sancito ahora en el barrio sancito si ahorita estamos aquí en el panteón del sancito y que es el barrio del sancito aquí adelante está lo que es la iglesia aunque entonces te digo la dama le dice al taxista que la lleve a así a los siete iglesias y en cada una de ellas empieza ella a rezar un rosario entonces ya que la que llegan a lo que es el rosario le dice el le dice el taxista se sube y le dice lléveme al barrio de tequis por ejemplo y ya después de ahí en tequis llegan y igual a la dama este hace su rezo y está todo así se la pasa toda la toda la noche con él con el taxista entonces ya cuando cuando termina de recurrir todos los barrios llega y le dice al taxista que la lleve al lugar de origen que fue aquí afuera del panteón ya estando ahí en el en el afuera del panteón de aquí del sancito la dama le dice o la señora le dice que no tiene dinero para pagarle toda la noche que se la pasó este recorriendo todos los los templos imagínense el taxista se haber enfadado bastante después de un recorrido pues era su su trabajo entonces ya cuando le dice que no que no le va a pagar pero que le da un el rosario que traía en las manos y le da una una carta para que vaya ahí a la dirección donde trae la carta a cobrar lo que fue el servicio el taxista este pues obviamente es una persona de origen así como que humilde que tenía que trabajar para obviamente para solventar sus gastos llega a su casa y le dice a la a su esposa que no que tuvo un servicio grande pero que no que no le pagaron entonces la esposa enojada le dice porque no te pagaron si ya sabes que tenemos que pagar deudas etcétera etcétera este entonces tenemos que ir a cobrar ahí esa ese servicio total que le van a cobrar el servicio ahí a lo que es este la dirección que les da y ya al momento de que llegan y tocan este ahí obviamente llega este sale una persona y le dice le dice que quien buscan y le dice el taxista le dice sabe que dice vengo a buscar a esta persona porque ayer tuve un servicio el cual no me pagó y me dijeron que me dijo ella que viniera aquí a cobrarlo porque me lo iban a pagar aquí entonces este ya cuando 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 la señora se queda así la que abrió se queda así sorprendida y le dice que no pidieron taxi ni nada de eso nunca pidieron el servicio nunca pidieron el servicio entonces ya el taxista le enseña el rosario que le da y le dice el que de ahí está el domicilio entonces al momento de que de que lo vea así la la chava está la persona pues si le dice que sí que le va a pagar y que de dónde consiguió eso entonces ya el taxista le dice el día de ayer antier este yo hice este servicio a esta persona entonces la persona está este no se la cree verdad porque dice como si esa persona estaba muerta que era mi hermana entonces ya cuando cuando le dice que estaba muerta le enseña una fotografía le dice esta es la persona que subiste a tu taxi y le dice sí efectivamente esa es la persona entonces ahí pues obviamente ya estaba muerta y fue la que le se imaginan la sorpresa del del taxista no al ver la fotografía de una persona que te aseguran que ya se había muerto y hacía un año que había muerto si algo así entonces vamos cuánto tiempo tiene este panteón aquí desde qué año este panteón este es originario desde 1877 aproximadamente si es muy muy antiguo bastante antiguo y es que como se podrán dar cuenta este pues es enorme si es muy muy grande este sí está como para perderse de hecho la división del panteón es por calles manzanas una avenida principal entonces es un panteón muy muy grande y que bueno la historia que nos estás contando ahorita juan este pues puede ser un poquito de reciente no por los datos que nos hace el taxista de todo esto no este y vamos no no conocemos la tumba por ahí donde pueda ser o de quién era bueno ya dice si ya no no sé dónde haya quedado la persona si ustedes amigos este conocen por ahí este ese dato si si alguien tiene ese dato exacto de de dónde pueda estar ubicada la tumba de esta persona de esta mujer o si supieran el nombre de esta persona pues no lo dejan en el cajón de comentarios y es que vamos a parte de esta historia hay muchas otras este por ahí nos comentabas hace un momento juan acerca de otra de una tumba donde vienen los niños a dejar dulces verdad si hay hay una tumba aquí este donde donde personas así vienen y dicen que es de un de un niño este vienen y le dejan regalitos como dulces como juguetes y que y que en ocasiones según las 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 personas que hacen los recorridos aquí dicen que en ocasiones se aparece el niño realmente yo esté desconozco de eso pero pues si sería interesante investigar más acerca de así es vamos a hacer una investigación un poquito más profunda y de nueva cuenta bueno si ustedes conocen por ahí la historia completa se estaría muy padre que no la compartieran para nosotros poder compartirla con todos ustedes no y este y es que miren este tipo de panteones este tanto por su antigüedad y sobre todo por los personajes que puedan estar este sepultados aquí pues son lugares que guardan una energía bastante fuerte una energía diferente a la de otros panteones y es que también ahora sí que el poder que hubieran tenido en vida los las personas este pues sigue siendo ahora sí que un impulso muy grande aún cuando ya hayan trascendido este como ya pudieron ver en algunas imágenes este pues ahí hay aquí tumbas muy impresionantes no desde la entrada nos damos cuenta este de lo impresionante que eran estas familias vamos parecen casas no si esté aquí en la entrada en la buena la avenida principal del panteón están lo que son los mausoleos de las gentes que eran me imagino yo que eran los hacendados de aquí porque éste pues eran los de nombre de y piña que eran los dueños de ahí de de un edificio muy muy grande ahí en lo que es el centro de la ciudad y también están otros otro mausoleo de los de la familia verástegui que también eran de los hacendados de aquellas épocas entonces por ejemplo pues aquí sí aparte de de lo grande del panteón este pues era gente gente pudiente que empezó aquí digamos a cobrar lo ya con con esos mausoleos de hecho por ejemplo esos mausoleos y los vemos por ahí éste son pues ahora sí que de origen europeo porque están casi adhechos de cantera y tienen mármol y todo eso pues ahora sí que es que la forma que tienen son de periodos así muy muy importantes y muy pues ahora sí que eran lujosísimos y siguen siendo hasta la fecha este digo aquí nos vamos a encontrar con muchas muchas tumbas de diferentes tipos de de diferentes calidades no pero las que nos encontramos ahí a la entrada pues son muy muy imponentes desde que entras te quedas admirado porque dices guau esto no no es una tumba si por ejemplo son son mausoleos que bueno pues siendo así gente pudiente y de origen europeo pues obviamente ellos este tenían así su estilo de de pues ahora sí que de ver la muerte no entonces por ejemplo si vemos ahí mausoleos grandes de ese estilo porque por ejemplo acá si vemos aquí todo lo que es méxico pues es una tumba así normal si así es y ahora sí que del resto de la población desafortunadamente verdad este pero pero si amigos los invitamos este a que a que visiten el panteón aquí este ahorita vamos a hacer un pequeño análisis este más más a profundidad de lo que podamos sentir de lo que podamos percibir aquí así que no se despeguen de lo que podamos ser hasta la próxima pues miren amigos hemos estado recorriendo por aquí este una partecita del panteón una buscando este a ver qué podíamos sentir acerca de la historia y aparte también de la tumba del niño no hemos encontrado nada todavía pero mientras caminábamos por aquí este nuestro amigo juan nos está platicando algo de lo que le sucede y es que bueno él me preguntó este tú tienes esa sensibilidad de esa capacidad de poder percibir y pues sí verdad y es que él también en algún momento le pasó entonces este platíquenos como cómo fueron esas experiencias si mira de lo que yo puedo contar así de lo que a mí me pasaba tenía como que esa sensibilidad para a la mejor a veces para pronosticar o predecir alguna cosa te digo porque este hubo hay tres ocasiones en las cuales me acuerdo así bien claro de eso me acuerdo que la primera vez me acuerdo que que íbamos ahí en el centro yo con una amiga caminando así por las calles y no más de repente yo le dije le dije a sabes que en esta cuadra va a pasar algo y mi amiga así como que qué va a pasar que no sé le iba a pasar algo va a pasar algo entonces ya dijo nada dijo cómo crees que va a pasar algo nos dije no sé pero va a pasar algo aquí bueno total que fuimos a hacer el mandado que teníamos que hacer y de regreso cuando veníamos queda la queda la ya veníamos así y en la mera esquina cuando yo le dije en eso atropellan a un niño entonces le dije a mi amiga le dirá cómo ves cómo le hiciste quién te dijo que elige no sé que no sé sea nomás sé que iba a pasar algo y fíjense amigos esa es una pregunta que nos hacen mucho y es muy típico que nos dicen es escuchaste quién te dijo la verdad es que no si no es así como que hago escuché una vocecita que me dijo que aquí va a pasar algo no realmente no es así sino yo lo calificaría o lo describiría como un sentimiento como un recuerdo vamos un recuerdo que no que es un flash y es algo así que sucede en ese momento este como no como lo expresarías tú como sí o sea porque esa vez o sea yo así como que no más aquí va a pasar algo o sea no supe ni que ni cómo ni quién ni o sea no vi ninguna señal ni nada sea nomás aquí va a pasar algo así es entonces pues si yo me quedé así como que ya después mi amiga y cómo le hiciste y quién te o sea como como supiste eso le dije no no sé o sea nomás de repente y es que amigos todos tenemos diferentes capacidades muchos desarrollamos una o varias este y es que les digo no es así como que escuchemos cosas como que veamos así en como se diría en tiempo real en vivo las cosas que van a pasar si no es ese ese pensamiento que viene a la mente y que luego uno puede decir este mejor no digo nada si lo sentí porque luego me van a decir que estoy loco si ya ves nada más con la gente de mucha confianza así le dices este oye pues va a pasar esto no este es muy muy común este que nos pase esto sobre todo cuando va a ver un desprendimiento cuando alguien va a morir ahí es donde vamos este es donde uno más teme de poder decir este se va a morir tu abuelo tu primo imagínense la responsabilidad que recae en uno decir que dije porque no debía haberlo dicho pero fíjate que por ejemplo también ahí en eso de los desprendimientos también me pasaba o me ha pasado me está pasando todavía a veces que sueño que se me cae un diente o se me caen los dientes en el sueño y no tarda más de que una semana yo creo y si se muere o se ha muerto familia o se ha muerto este amigos también no ha soñado eso en estos días no 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 ya tiene rato que no he soñado así pero sí o sea sí sí es así como que como que cada que sueño eso se pierde una persona son señales no son son formas en las que se nos presenta y se nos representa muchas veces bueno hay mucha gente que le gusta estar buscando el significado de los sueños de hecho se buscan libros se buscan en internet este que significa este que soñaba mi abuela que significa que soñé tal animal pero ahora sí que la interpretación es muy personal lo que yo sueño puede ser muy diferente aunque hayamos soñado lo mismo puede ser muy diferente el significado la premonición que se nos está dando ahí no sí pero son formas en las que nos conectamos en la que nos llega ese aviso o eso no ahora muchas veces yo mismo me he preguntado y qué hago con eso de que de que serviría yo saber que va a pasar algo si no puedo vamos si no puedo evitarlo si no puedo cancelarlo si no puedo hacer algo para cambiarlo entonces cuál es el sentido de saber que algo va a pasar si no está en mis manos evitarlo o cambiar la forma en que pasen las cosas creo que es algo que nos preguntamos a todos los que nos ha sucedido que nos llega una premonición que nos llega un aviso de estos que dices bueno pero yo qué hago qué puedo hacer no imagínense les digo yo sí la pienso mucho cuando cuando siento que va a haber un desprendimiento decirle a una persona oye pues cuídate cuídate o cuida a tu familiar o a tu vecino a tu amigo porque algo va a pasar este y al hacerlo se queda uno con una responsabilidad enorme es una carga que te echas no que dices ojalá que no pase pero y si no pasa entonces qué fue lo que sentí qué fue lo que pasó sí así es creo que eso es algo que ha de haber sentido en algún momento pues sí porque por ejemplo pero ahí como te dijera ahí la mala verdad no sabes porque por ejemplo en una ocasión si 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 bueno lo digo por un tío que soñé por ejemplo una noche que se me caen los dientes y al día siguiente nos avisan que ese tío ya había fallecido pero por ejemplo ya después sueño así pasan dos tres días y no sabes si es tu familia o si es tu amigo o si es otra persona entonces ahí por ejemplo si le yo le comentaba eso a mi mamá y ella decía y ahora quien a quien le toca o que o que quien sigue quien sigue entonces por ejemplo a veces los amigos o sea si me ha tocado que a papás de amigos que ya a veces no tengo contacto con ellos son los que son los que fallecen o cosas así aparte de lo de los dientes hay algo más que hayas tenido como aviso en sueños aviso en sueños en ocasiones y de repente sueño este por ejemplo así el que el que por ejemplo sueño así como que en víboras y me he metido al cogle o así para buscar el significado y de repente a veces o sea sueño eso y hay cosas así donde dices hijo le va a venir una cosa que me va a afectar me han pasado a lo mejor accidentes también pero ya estoy así como que ya predispuesto a que cuando se va dirigido a uno pues si uno toma sus precauciones no hay si dices bueno vaya a tratar de evitarlo así es este pero imagínense cuando cuando una persona tiene la promoción de una catástrofe de algo natural que no puedes evitar entonces si es más si es más complicado no pero si amigos este pongan atención en sus sueños yo este la mayoría de las personas este que por ahí se comunican que nos dejan mensajes la indicación es pongan atención en sus sueños porque en tus sueños te conectas con otro universo te conectas este con otros planos y puedes alcanzar a percibir más de lo que podemos percibir aquí con los ojos abiertos ya bueno cuando yo yo empecé a ver eso este yo fui con una amiga que es psicóloga y le dije y fíjate que tengo esto y me pasa esto y de en ocasiones hago esto y esto otro y ella me empezó a decir cosas así de psicología y me empezó a decir mira si no podemos vamos con otra persona que es especializada en ya otros temas así más grandes y ya cuando cuando empecé yo a hacer eso como que ya fui perdiendo esa sensibilidad y ya después ya ahorita por ejemplo ya es raro que que me pase eso pero aún así sigue por ahí él de repente sí así como siempre vamos a estar conectados de una u otra manera yo mismo este vamos durante parte de mi niñez parte de mi adolescencia este estuve ahora sí que tapas muy fuertes en el sentido energético en el sentido espiritual y si yo también busqué ayuda este para que se me bloqueara este ahora sí que este don si lo que si lo podemos llamar un don este pero vuelve con el tiempo vuelve y se va va volviendo a crecer ese hilito entonces pero es parte es parte de la vida no este que nos permitamos sentir que vamos que no nos afecte lo que sentimos y que podamos utilizarlo para hacer algo bueno si eso sí eso esperemos que que siempre hagamos eso así es ah 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 Y miren amigos, muchas veces podemos creer o no creer en lo que es brujería, hechicería, vudú, hay una gama de cosas que pueden hacer o de formas en las que la gente trabaja o nos trabaja. Yo le comentaba aquí a nuestro amigo Juan de que a veces con la simple mirada hay gente que tiene una energía tan fuerte y tan pesada que simplemente porque ya le caíste mal te lanza una mirada y te provoca el dolorcito de cabeza, que pasen cosas. Y a lo mejor ni siquiera lo deseó la persona, nada más porque sintió esa energía, vamos, te modificó ciertas cosas. Entonces muchas veces no es tan malo o no es malo acudir a que nos echen una ayudita, una barridita, algo para poder sacudirnos todo lo que vamos agarrando día con día, porque esto es del diario. En el diario nos encontramos con gente que pues nada más porque ya le caíste gordo, porque ya nos vio cachetones, ya no nos quieren, ¿verdad? Entonces acá nuestro amigo Juan sí llegó a acudir con alguna persona para que lo ayudara, ¿verdad? Sí, en una ocasión yo estaba trabajando en una fábrica y una persona se acercó a mí y me dijo, oye, tú tienes un problema. Y yo me quedé así como que, pues, extrañado, ¿verdad? Yo dije, ¿qué tipo de problema? Y ella me dijo, no, dijo, lo que pasa es que a ti ya te trabajaron y tienes un problema. Entonces ya yo le dije, pues, sí, o sea, a lo mejor soy escéptico en esas cosas, ¿verdad? Y esa persona me dijo, te voy a llevar con una persona para que te limpie. Pues, bueno, yo dije, pues, o sea, si bien no me hace mal tampoco. Al momento de que hace esa, esa, me dice eso, yo le dije, sí, le dije, está bien, ¿cuándo? Ya, total que me lleva. Y este, y ahí, pues, el señor era una persona que me empieza a decir, ¿sabes qué? Te voy a barrer con un huevo, este, hay unos limones, este, y unas cosas ahí que, que él tenía, varios. Entonces ya después de eso. Sus brebajes. Sí, sus brebajes. Entonces, después de eso, ya haces lo que tiene que hacer y ya me empieza a decir, ¿sabes qué? Dice, a ti te, te, te trabajaron y hay tres personas que se ven aquí de esta forma y, 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 pues, esas fueron las que te, las que te metieron el pie, digamos, para que tú fracasaras en tal cosa. Entonces, este, yo me quedé así como que dije, no, no puede ser. Pero después cuando esa persona empieza a ver, o según ella, a leer el huevo, me describe a las tres personas, así tal cual, o sea, tal cual. O sea, de, así, me las describe así físicamente donde decía, esta persona es así, esta persona es así, con esta característica, con esta así, 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 y esta fue la que te dijo. Entonces yo dije así como que, o sea, ¿cómo se dio cuenta? Sí. Entonces ahí sí yo dije, no sé, o sea, sí es raro, sí es extraño. Qué bonito, amigos. Yo conozco muchas personas, este, incluidas mis, mis maestras que he tenido en el pasado, que tienen esa capacidad de, de poder, este, interpretar el huevo, ¿no? Digo, así, sí hemos realizado varias limpias y todo, pero yo no tengo esa capacidad tan bonita de, de poder decir, este, mira, el huevo dice esto y dice lo otro. Pero, es, vamos, son, son, ahora sí que volvemos a los mismos dones, este, que la gente va desarrollando, que, que va, que va perfeccionando, ¿no? Y que la interpretación está muy, muy padre. Sí, la mala verdad ahí, bueno, te digo, a mí me extrañó mucho porque el huevo ni siquiera lo rompió. O sea, lo veía así en el cascarón y el señor hasta me decía, mira, ahí está. Ah, no, no fue como, como originalmente le hacen que rompen el huevo en el agua. No, no, no. Ah, entonces le dio el huevo como tal. Le dio el huevo así como tal. Y ya después yo le dije, le dije, ¿y qué hace con eso? Dijo, no, eso yo lo tiro. Dijo, eso yo lo tiro, dice, pero, dice, mira, aquí están las tres caras y yo por más que veía el huevo ese, o sea, no era nada. Yo dije, no, o sea, ese señor, o sea, para empezar no me conocía, a mí no me conocía y no sabía nada de, de mi pasado ahí que, que con esas tres personas. Entonces ya yo dije así como que, pues sí, se me hizo muy, muy raro, muy extraño. Es sorprendente, ¿verdad? Sí, así es. Y a todos nos sorprendería que sucediera algo así. Sí, pero sí, amigos, sí, 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 sí hay personas que tienen esas capacidades, este, les digo, no, yo no, yo no trato de evitar nunca que una persona vaya con, con estas personas que, que bien les pueden decir brujos, bien les pueden decir chamanes, les pueden llamar de muchas maneras. Pero al final de cuentas, siempre y cuando se persiga a hacer algo bueno por las personas, pues está bien. Y siempre y cuando se haga en el nombre de Dios o en el nombre de la, de la deidad que ustedes crean, pues está bien. Este, aquí la, la única recomendación que yo sí les, les, les voy a exhortar a que de verdad lo hagan, es no vayan nunca con personas que les saquen dinero. Bueno. Porque de eso sí hay mucho, hay mucho charlatán que sí te dice, tráeme cuatro, cinco, seis, veinte mil pesos, dólares, ya manejamos en dólares, y te voy a limpiar y te voy a, te voy a, te voy a dejar un camino hermoso y todo eso, ¿no? Bueno, vamos, la mayoría de los que estamos en esto, la mayoría de los que nos podemos dedicar en algún momento a hacer el bien a las personas en el sentido energético, espiritual, es no cobramos. Si alguien quiere dejar una, una ayuda, una aportación o algo, porque pues hasta el huevito se gasta, ¿no? Sí, sí, sí. Este, aparte del material, el tiempo y todo eso, si alguien quiere aportar está perfecto, pero cobrar como tal no, así que traten de evitar esos lugarcitos donde sí les ponen un precio para, para ayudarlos, porque entonces no es ayuda. No, claro. Tienes precauciones al hablar de estos temas, porque luego uno dice, ¿y qué van a decir de mí? Estoy loco, que me pasa, ¿no? Cómo es que, que yo hablo de estas cosas, pero son cosas reales, son cosas que, que a todos nos han pasado en algún momento u otro, o que nos van a pasar. Sí, claro, claro. Pero sí, este, con, ahora sí que, que con todo el amor del mundo, este, acepten lo que el universo nos da, la energía que, que está alrededor de nosotros. Y, Juan, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y, pues, aquí estamos a la orden para compartir las, las experiencias que uno va a tener. Excelente. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, Juan. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.